Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros y cordialmente bienvenidos a la tercera sesión en línea del curso Atención al Cliente por Medios Tecnológicos. Sin antes aclararle que la instructora Yamilada María Jordóñez Guerrero se representó en una situación de fuerza mayor. Seguirá el motivo de mi presencia en suplencia de ella es de aclararles que todo el proceso formativo a nivel de calificación de evidencia está totalmente bajo la responsabilidad y potestad de ella y presencia como tal es netamente por llevar a cabo la sesión en línea y brindarle la información de interés y en la medida que pueda resolverle las inquietudes que se presenten en la sesión en línea lo haré con mucho gusto. Entonces ya cada uno de ustedes sabe muy bien cómo es el ingreso a la plataforma, otra de las formas de ingresar al ambiente virtual de aprendizaje es ubicándonos el ícono, el ícono del curso y darle clic en ir al curso. Tenga muy presente, damas y caballeros, que es muy importante que revisen el área de anuncios ya que en este se plasma la el avance del proceso formativo para que lo tengan a bien consultar ya que esto es un insumo vital. En la medida que vayan avanzando hay anuncios que se van ocultando y deben de darle clic en ver más para que sigan corroborando lo que ha tenido el avance de su proceso formativo. Tengan pendiente que esto es un proceso de autoaprendizaje y la instructora por los medios de canales oficiales y no oficiales pues les brinda el acompañamiento necesario para que culminen de manera exitosa su proceso formativo. Como ya es bien sabido ustedes, en la herramienta contenido del curso encuentran todo lo conocimiento de su proceso formativo. No está de más aclararle el cronograma, algo muy importante para evitar situaciones de proclastinación y situaciones que no haya claridad en la fecha de inicio y fecha de finalización. El curso inició formalmente el día 24 de agosto y el límite de recepción de evidencias de aprendizaje es el 22 de septiembre, aunque es de aclarar que bajo las diferentes notificaciones que le envió a la institución, a sus correos electrónicos y demás medios de contacto, pues hay una fecha de programación hasta el día 26 de septiembre. Pero el límite de recepción de evidencias es el 22 de septiembre, como está muy bien plasmado por parte de la instructora en el cronograma de actividades. El objetivo fundamental para la tercera actividad de aprendizaje que nos cita el día de hoy, gracias a Dios, es esta actividad de aprendizaje que nos permitirá alcanzar este resultado de aprendizaje. La sesión en línea está llevando a cabo según la promulgación y ajustes que tuvo bien hacer la instructora Yamile, el 12 de septiembre a las 7 y media de la noche y esta es la evidencia de producto, una evidencia de producto que consiste en una lista de chequeo en la cual se va a brindar las aclaraciones del caso. Según la planeación del proceso formativo, esta evidencia se debe realizar preferiblemente entre el día 9 y 15 de septiembre. Aunque todas las evidencias del proceso de aprendizaje están disponibles, pero la idea como tal es recomendación muy personal, esperemos mejor a que se lleven a cabo las sesiones en línea para que ustedes tengan un mayor nivel de probabilidad de aprobación de sus evidencias de aprendizaje y evitar ese reflujo de volver a presentar una otra evidencia de aprendizaje y hacer una inversión óptima de su recurso más preciado que es el tiempo. Entonces, teniendo claridad sobre ese aspecto de su ruta, en lo cual es un insumo fundamental dentro de todo el servicio al cliente, el manejo de planeación, fechas, todo esto en el enfoque de prestar un áctimo servicio al cliente, algo que es de base no solamente en la parte del servicio al cliente, sino a nivel de administración del tiempo a nivel personal también, para seguir, hacer una adecuada gestión de recursos, de personas, de tiempo y de proyectos personales, académicos o laborales. En las actividades de aprendizaje, voy a enfocarme especialmente para hacer una breve socialización de la guía de aprendizaje, la cual ustedes ya la manejan muy bien, teniendo en cuenta lo que van avanzando con la instructora Yamilé. Ingresan del lado izquierdo y aquí siguen las instrucciones de la plantea la guía de aprendizaje. Lo que nos cita el día de hoy es la evidencia de aprendizaje, la número 3.3. Entonces en esto si quisiera que por favor Carolina, sí, donde está Carolina, me está, está observando la pantalla. Muy buenas noches para los demás compañeros que se han ido incorporando, Fernando, Allison y demás compañeros. Carolina. Sí, señor, aquí estoy. Y fuera tan amable de leernos la actividad número 3.3 hasta este ítem de extensión. Gracias. En estos momentos es difícil porque estoy en el mismo dispositivo en el que estoy en clase, en el teléfono, entonces es difícil. Muchas gracias. Un compañero que nos pueda colaborar, si es tan amable. Actividad de aprendizaje, A3, identificar y descubrir los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las noticias de clientes. Esta actividad se centra en identificar y describir los protocolos y políticas de la empresa donde podrá apropiarse el concepto e identificar los servicios que cumplen con los requisitos y necesidades del cliente, hacer seguimiento a las solicitudes y guardar confidencialidad de la información del cliente. Duración 12 horas, materiales de formación para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo. Protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. Evidentes. A continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia, lista de chequeo sobre protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. Realice una lista de chequeo sobre los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Para ello, debe analizar una empresa de selección. Puede ser el lugar donde trabaja, donde estudia o alguna empresa donde se haya desentornado laboralmente. En esta lista de chequeo, debe plasmar los protocolos y lineamientos que según usted debe contemplar la empresa para definir la calidad de su atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Su formato será de libre elección. Para su elaboración, se debe tener en cuenta el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Es importante saber que una lista de chequeo es un formato creado con el objetivo de resaltar actividades para realizar el control del cumplimiento de la lista. De esta forma, se recolecta información ordenada y de forma simétrica. es importante saber que una lista de chequeo es un formato creado con el objetivo de resaltar actividades para realizar el control de cumplimiento o lista de requisitos. De esta forma, se recolecta información ordenada de forma sistemática. Su actividad consiste en generar esa lista de chequeo para validación de las fuentes de recopilación de información de cada unidad en función de los lineamientos de la organización. A continuación, se realizan algunos aspectos a tener en cuenta para su realización. Se relacionan, perdón. lectura detallada de componente formativo, así como de los documentos en las referencias bibliográficas que sirvan como recurso de apoyo. Seleccione un formato de lista de chequeo donde pueda identificar el manual de funciones y procedimiento, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Ahí puede subir la pantalla. Sí, ya. No, no. Escriba los datos descriptivos del alcentro de recopilación de información, nombre, actividad, procesos, etc. Verifique los procedimientos de operatividad y requerimientos con los que se debe dar respuesta a la necesidad de los pruebas. Analice y evalúe la información obtenida en la lista de chequeo. Según el análisis realizado y los datos obtenidos, sugiera recomendaciones o mejoras para lograr una mayor eficiencia en el caso de los protocolos, políticas de la empresa y necesidades económicas disponibles. Conclusiones, mensuario, lista de referencias bibliográficas según normas de estilo APA, CEP, y la adhesión. Línea, luces generales para la entrega de evidencias. Protocolo para entregar, lista de chequeo, formato de extensión mínimo y máximo de tres páginas sin anexos. Para ser el envío de la evidencia, remite a salaria de la actividad correspondiente al espacio en el espacio en lista de chequeo sobre protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las entidades de gobierno. Muchísimas gracias, muy amable, Jelka. Bueno, entonces, damas y caballeros, la idea como tal es algo en especial de estructurar una lista de chequeo, como les se olviden, sobre los protocolos y políticas de la empresa. Enfocada especialmente, como nos lo cita aquí, especialmente en este ítem como tal, que dice en esta lista de chequeo, debe formar los protocolos y lineamientos que según usted debe contemplar la empresa para definir la calidad de su atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Toda parte de la lista de chequeo es fundamental porque en los procesos de servucción y de garantía y de más adecuada prestación del servicio al cliente, pues ya sean los auditores o coordinadores o según la parte de servicio al cliente que se esté utilizando con soportes tecnológicos, pues se debe brindar ya sea bajo una auditoría interna o una auditoría externa, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo a cabo. Si usted de pronto es el supervisor de una área en la parte de servicio al cliente y quiere hacer la revisión de algún funcionario en especial, pues usted aplicaría esa lista de chequeo. Si usted fuera un agente externo, como lo son en este momento, pues usted aplicaría si cumple o no cumple esa lista de chequeo bajo los ítems estipulados. Los ítems especiales tienen que tenerlo en primera instancia como insumo principal, haber leído el material de formación que cita la guía de aprendizaje, el cual es el segundo módulo formativo que dice protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente, en el cual ahorita vamos a hacer un breve barrio de manera general, para que según esta temática ustedes estructuren esa lista de chequeo en particular. Es vital que le tengan presente esta estructuración. Algo fundamental en todo su proceso formativo es la lectura detallada del componente. Si tiene que tener claramente una identificación en un formato, que puede identificar el manual de funciones, procedimientos, el servicio, el ciclo de servicio, eso de alguna forma es lo que está planteado en la temática, pero tiene que ir soportado en esa lista de chequeo ahorita. De grande rasgo les muestro un ejemplo. Escribir los datos descriptivos de la fuente de recopilación de información, el nombre, la actividad, el proceso, porque pueden haber muchos procesos realizando la atención al cliente utilizando medios tecnológicos, pero ustedes se enfocarían en uno en especial. No se puede hacer interacción vía chatbot o interacción vía telefónica, o vía email marketing. Lo que ustedes crean pertinentes, entonces habría que citar específicamente el nombre, la actividad y los procesos a describir, a evaluar. Verificar los diferentes procedimientos según lo que vayan a hacer bajo la lista de chequeo. Y esto especialmente verificando, como les dice aquí, y lo apoyó en la lectura, los procedimientos, operatividad y requerimientos con los que se da respuesta a los clientes. Si los cumple o no los cumple. Y si los cumple, igualmente hay un ítem ahí que dice sí o no, ya sean las observaciones del caso, porque por más situaciones que usted cumpla, no quiere decir que no se citen las observaciones del caso. También se las debe citar. En procura de citar los aspectos positivos o relevantes y que pueden generar un proceso de mejora continua. Asimismo, según el análisis realizado y los datos obtenidos, sugiere a recomendaciones. No es simple y llanamente formular la lista de chequeo y se obtuvieron los resultados, sino obviamente se estipulan los ítems a evaluar. No les podría, podrían ser cinco, podrían ser ocho, podrían ser diez. Eso lo determina ustedes en su proceso de aprendizaje, fruto de la lectura del material de aprendizaje. Entonces, yo voy a decirles cinco, siete, ocho, no seré asaltado a mi parte, porque ese es un aspecto que ustedes tienen que definirlo en correlación al proceso o actividad que ustedes vayan a evaluar bajo esa lista de chequeo. Entonces, según el análisis realizado y los datos obtenidos, sugiere a recomendaciones o mejoras para lograr una mayor eficiencia y eficacia en los protocolos, políticas de la empresa y medios tecnológicos disponibles. Hacer las debidas conclusiones. ¿A qué lo llevó, qué concluyó con esta ejecución de esta lista de chequeo? Una correspondiente glosario, porque en la medida que usted iba avanzando en su proceso de aprendizaje, han ido enriqueciendo su lenguaje técnico, que es algo muy importante en su proceso académico, laboral y personal, porque eso les da un mayor nivel de interacción, teniendo en cuenta que ustedes van a ser más conocedores de este tema tan importante como es la atención al cliente soportada por medios tecnológicos. Listar las referencias, según normas APA, es algo muy importante en el aspecto de los derechos de autor, es de recordarles a más y caballeros que la plataforma está dotada por diferentes herramientas que permiten detectar si sus evidencias son de su autoría o no lo son. El producto a entregar es una lista de chequeo, formato PDF, mínimo una página, máximo tres. Pueden ser más, es un miramiento general, no habrá problema, porque cómo se debe presentar la lista de chequeo. Una portada, la ejecución de la lista de chequeo, las conclusiones y las referencias. Y el glosario, entonces pueden ser más de tres o cinco. Es una cuestión más de forma que de fondo. Entonces, eso a grandes rasgos es la evidencia que ustedes deben de presentar. Ya a continuación les voy a mostrar un ejemplo, solo en calidad de ejemplo, porque el formato es de libre elección como tal. Entonces, aquí hay un ejemplo sobre el que hay un formato. Este especialmente está direccionado a organización de eventos y servicio al cliente. Entonces, si dan cuenta, aquí citan una columna que es el indicador en especial, pero aquí recuerden que esa lista de chequeo tiene que ir enfocada para la parte de utilización de atención al cliente por medios tecnológicos. Este es un ejemplo que les doy a colación. Un ejemplo, cuenta con una área destinada al servicio al cliente, acuerdo o desacuerdo, no debe haber puntos intermedios, sí o excelente, bueno, cumple o no cumple, o acuerdo o desacuerdo. Tiene un horario establecido para la atención al cliente, conoce el protocolo para la atención al cliente, utiliza un software para la atención al cliente, tiene un buzón de sugerencias, pero ustedes se dan cuenta, todo esto tiene como base a ese proceso o actividad que ustedes van a determinar. ¿Listo? Entonces, esto es final. Si ustedes se van dando cuenta, en este ejemplo, todo va enfocado a esta actividad que se está evaluando en este ítem especial. Tiene base de datos de los clientes, tiene portafolio de productos y servicios, los empleados tienen algún incentivo para la empresa, brinda algún evento, algún evento al empleado durante el año, si ustedes se dan cuenta, en la medida que se identifica acuerdo o desacuerdo, o cumple o no cumple, hay un total para evaluar. Esto nos va a permitir, como lo dice la guía de aprendizaje, hacer las divididas conclusiones y recomendaciones. Esto acá particularmente, pues se generó un mapa, un diagrama de pastel, aquí la visual nos acompaña, en la cual, pues podríamos hacer las anotaciones particularmente. Entonces, este es un ejemplo del cual ustedes podrían estructurar esa lista de chequeo, haciendo obviamente, pues, una mejor acotación sobre la empresa que se van a aplicar y demás aspectos, o citar el encabezado del nombre y dejarlo en blanco, es encabezado del formato de la lista de chequeo, pero sí tiene que ser claramente identificado esta parte en especial. Los datos descriptivos de la fuente de recopilación de la información, el nombre, la actividad, el proceso, qué es lo que deben de verificar especialmente. Y escogen una empresa X particularmente, la que ustedes deseen. Si ustedes no llegan a estar trabajando, hay algo que entre las cuatro fuentes de construcción del conocimiento dentro del SENA es el instructor, las TICs, el trabajo colaborativo y el entorno. Y el entorno no solamente es el entorno virtual de aprendizaje, sino el entorno en el cual ustedes se desenvuelven día a día. Si usted no trabaja, puede ser algún familiar, un amigo o alguien cercano en el cual usted podrá tener información de una fuente primaria para que le ayude a aplicar esa lista de chequeo. No es solamente presentar el formato, sino deben de hacer la aplicación del mismo para que sí mismos puedan sacar las conclusiones y el análisis del caso. Entonces, ¿cómo estructuran esa lista de chequeo? Haciendo algo muy importante que es la... El... Permítanme... El estudio del material de formación, que en esta oportunidad es este componente formativo. Para ingresar al mismo, tienen que darle clic aquí. Aquí hay un tabla de contenido. Ustedes pueden ir explorándolo uno a uno o sencillamente le damos clic en ver más o ver contenido, como ustedes prefieran. Y si ustedes se dan cuenta, aquí van a ir avanzando polatinamente. Voy a proyectar este video para que tengamos claro que sea en una breve introducción de manera específica sobre los protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicios del cliente de manera introductoria. Protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente Introducción Hoy en día, las empresas buscan brindar atención a las solicitudes de los clientes con el objetivo de mejorar su servicio, ampliando sus ventas y posicionarse en el mercado. Por esta razón, es importante apropiar conocimientos para establecer protocolos, políticas en la empresa y hacer uso de medios tecnológicos que le permitan la atención y servicio al cliente. Por lo que, en este componente de formación, abordaremos los elementos que son necesarios para hacer seguimiento a las solicitudes e información del cliente, desde la confidencialidad, el respeto y la discreción. Asimismo, es importante reconocer los criterios de evaluación del servicio. Bienvenidos. Entonces, aquí lo que me hicieron fue una breve introducción al respecto. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya comienzo a plantear lo que nos dice aquí en la temática y en el cuerpo de la evidencia como tal. Selecciona un formato de lista de chequeo donde puede identificar el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo de servicio y la confidencialidad de la información. Entonces, lo importante es que ustedes se vayan empapando de la temática en qué consiste cada ítem para cuando estructuren la lista de chequeo sepan muy bien qué ítem van a entrar a evaluar según sea el proceso o actividad que ustedes van a aplicar en la lista de chequeo. Hay diferentes manuales dentro de una organización. Está el manual de procedimiento, el manual de funciones, de operaciones, de calidad, de política, del usuario. Entonces, esto nos va a permitir empaparnos bien sobre la información en específico. Miren la gran diferencia que hay entre procedimiento y proceso que a veces pensamos que es lo mismo y es totalmente algo diferente. El procedimiento va enfocado especialmente a pasos, serie de pasos y el proceso es un conjunto de actividades. Entonces, para que lo tengamos presente aquí en esta parte, miren el proceso que implica actividades como el ejercicio de comida a domicilio. Que nosotros lo hacemos cuando pedimos un domicilio. Miren el proceso como tal de actividades que conlleva ser el ordenado de una comida a domicilio. Como se lo manifestó la instructora, ya me dio una oportunidad. Todos independientes, trabajemos o no trabajemos, brindamos servicio al cliente. Estamos en total disponibilidad para brindar servicio para las personas que nosotros interactuamos en nuestro día a día. Entonces, miren que aquí tranquilamente en ese ejercicio de ordenar una comida a domicilio, piden todo lo que cae en este proceso que conlleva este ejercicio como tal. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien esta información en especial para que cuando llegue el momento de avoltar la temática como tal, la ejecución de la estructuración de la guía de la lista de chequeo, pues sepan muy bien plasmar. Esto es muy importante. La estrategia, dentro de la estrategia del triángulo del servicio, que es el eje fundamental y protagonista, así como ustedes lo son en su proceso de aprendizaje, que son ustedes. No es el instructor, no es la entidad como tal, sino ustedes. Dentro del triángulo del servicio es el cliente, la estrategia del servicio, los colaboradores y los sistemas. Todo esto va enfocado a este personaje principal, que es el cliente. ¿Y qué es lo que busca? Crear relaciones estrechas y funcionales. Y esta parte en especial. Entonces, la invitación, damas y caballeros, es para que ustedes aborden muy bien, según lo que está planteado aquí en la misma, en la guía de aprendizaje, el componente formativo, protocolos, política y servicio de atención al cliente, para que ejecuten la evidencia de manera exitosa. Ustedes pueden seguir abordando algo muy importante, damas y caballeros, lo que es la parte de confidencialidad de la información. Es algo que es algo muy delicado hoy en día. Si ustedes han tenido la oportunidad, y me atrevería a decir, de que el 100% de personas que estamos participando en la sesión lo ha hecho cuando esté llamado a un call center, lo primero que le manifiestan es si autoriza el manejo de su información y citan la ley de AVEALDATA, porque usted va a suministrar su número de cédula, le van a permitir, en algunas situaciones le van a solicitar la actualización, de sus datos personales, entonces esto tiene que cumplir la rigurosidad y el cumplimiento de las normas. Porque usted en su lugar de trabajo puede tener acceso a cierta información y ya depende de su ética y responsabilidad en el manejo de esa información como tal, si la filtra o no la filtra agentes externos de su organización y eso hace parte dentro del servicio al cliente. Miren, aquí está a nivel legal lo que les mencionaba, la confidencialidad, uso y manejo de datos personales en Colombia. Y aquí están los artículos, las leyes y demás aspectos en particular. Como dicen coloquialmente los abogados, cuando uno se sabe meter en situaciones legales, el hecho de que usted desconozca la norma, no tiene que... El hecho de que usted desconozca la norma, no quiere decir que usted esté exento de cumplirla. Por citarle un ejemplo. No sabía que hoy me tocaba el día de Pico y Placa, para las ciudades que apliquen Pico y Placa, y usted salió con su vehículo y lo paró a un agente de tránsito. Y usted puede manifestar... No, es que yo no sabía. El hecho de que no conozca la norma, no quiere decir que no tenga la obligación de cumplirla. Entonces, tenga muy presente esta parte de la normatividad, el manejo de su información como tal. Aquí están, miren, toda la normatividad que viene relacionada, y demás aspectos en especial. Tenga muy bien interactuar con el material de formación, para que si hay mucha información, que también se puede descargar otra, ¿no? Un TIC particularmente, pueden ir copiando y pegando el texto, los enlaces y demás, y pueden, de así forma, ir generando su archivo de manera externa, ya que el curso como tal no tiene un ítem en especial, para que se pueda descargar la información del caso. Si ustedes dan cuenta, a nivel de servicio al cliente, ya no soy... Se aplican otros ítems en especial. Según la entidad, hay algunas entidades que solamente aplican PQRS, hay otras que aplican PQRS de FD, o hay otras que aplican preguntas, quejas, reclamas, sugerencias, felicitaciones. Lo que es acrónimo de letras, eso es lo que significa. En otras palabras, hace referencia al proceso en el cual una empresa o institución gestiona las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones que realizan las personas o clientes. Y miren la importancia que, en términos generales, esa actividad hace parte del proceso de servicio al cliente, que responde a las acciones más importantes del consumidor, las cuales están citando aquí. Lo que significa cada una de ellas. Y esto se ha ido en la medida que se ha ido generando la dinámica de las organizaciones en el entorno empresarial. Porque antes solamente se plasmaban preguntas, quejas, reclamos y sugerencias. Pero en ninguna de ellas se ha aplicado. Bueno, yo quiero dar una felicitación. ¿En qué ítem ha aplicado una felicitación? Denuncia. Bueno, pero una cosa es una denuncia y otra cosa es una queja. Entonces aquí encuentro las diferencias de cada uno de estos. Entonces para que lo tengan presente. La evaluación del servicio. Por eso cuando ustedes hacen una hasta videollamada o una llamar a un call center en algunos de manera aleatoria, por no decir que en algunas empresas a todos sus ejercicios de llamada o contacto vía telefónico hasta vía chatbot, ya sea con un EPS y usted está haciendo algún trámite vía chatbot, al finalizar de ese proceso de interconexión con ese chatbot, le pide también que evalúe su servicio. Todo esto permite obtener el seguimiento del caso y evaluar si esos procesos se están llevando de manera adecuada. Entonces aquí está la información, damas y caballeros, entonces para que ustedes la naveguen ítem por ítem o también lo pueden ir haciendo de esta parte. Algo muy importante, damas y caballeros, la trazabilidad del servicio. que hay una trazabilidad hacia atrás, hacia adelante y a nivel interno. Esto le permite a la empresa como tal identificar a nivel de insumos, a nivel de otros aspectos en particular, identificar cuál es el trazo del paso a paso del servicio. A nivel interno, esta parte en especial y hacia adelante cuando se identifica a quiénes se entrega o lo que se hace, lo que se ha vendido exactamente. Un claro ejemplo es cuando ustedes adquieren un servicio de courier y lo envían a otra ciudad. Le facilitaron un código y según el tamaño de la empresa, les informan que pueden verificar dónde está su servicio, dónde está su bien en ese proceso de entrega en otra ciudad o en otro país y que puede irlo monitoreando por una aplicación o ingresando al sitio web. Y usted puede ir identificando muy bien en qué parte está. este ejemplo como la instructora ya me la vi en la ciudad de Pasto, entonces ella envió una encomienda vía Pasto-Barranquilla, entonces desea ir verificando muy bien si un ejemplo si está en Cali, si está abordando Bogotá, si está en las bodegas de Jumbo, cosas por el estilo. Eso de alguna manera lo puede ir verificando. Todo esto implementado con una parte de trazabilidad que está soportada en la variable de tiempo, espacio y movimiento. Eso nos permite verificar muy bien la parte de la trazabilidad. Y entre otro aspecto en particular, entonces este es el insumo principal teórico para que al momento de estructurar la lista de chequeo plasmen estos ítems en especial que están citados aquí. La lectura detallada, seleccionar el formato de lista de chequeo que es libre y que puede identificar estos aspectos en especial pero enfocado especialmente a, y en esto estoy dando respuesta a una pregunta que manifestaron vía chat de parte de Luisa Natalia. Entonces, retomando por acá, la lectura detallada, seleccionar el formato que puede cual puede identificar la temática como tal previo a haber seleccionado el nombre o actividad o proceso. Listo. Ejemplo, usted puede consultar varios a nivel de internet, pero tiene que identificar un proceso como lo dice aquí en esta parte, vuelvo y la resalto. en esta lista de chequeo debe plasmar los protocolos de internet que según usted debe contemplar la empresa para definir la calidad de su atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Un ejemplo, si hicieran utilización vía videoatención, un de los sitios que debería estar en ese proceso de videoatención es la presentación personal. Entonces, si el funcionario tiene buena presentación personal, cumple o no cumple en las observaciones del caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta solamente me estoy enfocando en ese proceso o en esa acción de videoatención. Entonces, todo esto en procura de utilización no algo a nivel general de servicio al cliente, sino atención al cliente con utilización de medios tecnológicos. Entonces, determinando muy bien esta actividad, pues ya va verificando los procedimientos, operatividad, requerimientos con los que se va a dar respuesta a necesidad del cliente, si cumple o no cumple las observaciones, analizar y evaluar la información obtenida y según esto darle el análisis obtenido y obtener las conclusiones. Entonces, todo esto va a definir de la lectura detallada, de la estructuración e identificación del proceso o actividad que usted va a evaluar y la verificación. Por eso, anteriormente, les planeé una en calidad de ejemplo. Luisa, si fue resuelta su pregunta. Gracias. Los demás compañeros, Carolina, Laura, Fernando, Yelka, Alison, Haider, ¿tiene alguna pregunta? Queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación. No, todo claro, profesor, todo claro. Gracias, Haider, muy amable. Por el momento no, profesor. Gracias, Alison. Gracias, muy amable. Entonces, cuando ustedes ya obtengan la lista de chequeo en especial, retomemos acá. Aquí encuentra usted el enlace de la evidencia, ingresan a contenido del curso, proyecto, actividad de aprendizaje, y aquí encuentran el enlace de la actividad de aprendizaje. Listo. Y le dan click en ver evidencia. La herramienta como tal es la que ha predominado en el uso de la envía de las evidencias. Ya saben ustedes muy bien el manejo. Tengan muy presente el revisar muy bien sus calificaciones para que verifiquen si han aprobado o no han aprobado las evidencias y en la eventualidad que tengan alguna evidencia que no hayan aprobado, pues hay la flexibilidad de parte de la instructora para que ustedes envíen la evidencia nuevamente. Entonces, pero es supremamente importante que verifiquen sus calificaciones porque esa es parte de su responsabilidad en su proceso formativo. La sesión en línea de las demás grabaciones de la sesión en línea de las demás de las dos primeras sesiones en línea se han llevado sin ningún inconveniente alguno para que lo tengan muy al pendiente. La instructora preparó de manera diferida voy a verificar por acá Luisa, pues estoy en espera de su respuesta no sé si te siente aquí Buenas noches Profe, yo la escucho un poquito entrecortado pero buenas noches pero si hasta el momento ya sé un poco como apoyarme y pues para estructurar bien la actividad. Listo. Ok, bueno, igual en la grabación van a tener una mejor calidad de sonido en la eventualidad del caso porque recuerden que las sesiones dependen mucho del lugar de conexión y el dispositivo del cual ustedes estén accediendo a la misma. Entonces esta parte ya ustedes la manejan. La instructora Yamile preparó como la he hecho para las otras sesiones una temática en especial complementaria ella la estrenó de manera exclusiva en su canal de YouTube la cual les voy a compartir por este medio para que ustedes ya que están en el proceso de la sesión ahorita que la finalicemos la sesión como tal pues dura 30 minutos el video de YouTube para que ustedes lo tengan la oportunidad de observarlo y escucharles es un video de muy buena calidad para que ustedes tengan un material adicional para su proceso de aprendizaje permítanme yo verifico aquí algo listo entonces ya les voy a compartir el enlace de ese material exclusivo que se le está suministrando a ustedes es estado alojado especialmente en la en el canal de YouTube de la instructora entonces ya tienen aquí esa información adicional me podrían confirmar si lo lograron abrir el enlace si son tan amables ya se había chat o había micrófono si profe ya lo abrí a mí me funciona listo bueno muchísimas gracias entonces la información como tal ahorita que la finalicemos pues les invito a que lo le observen lo escuchen eso es un muy buen material que la instructora se los compartió de manera diferida para que lo les va a aportar muchísimo en su proceso de aprendizaje entonces la idea como tal es que lo observen lo escuchen les puede servir también de muy buen complemento para para su proceso de formación pues reiterarles pues igualmente así mismo pedirle sus muy buenas intenciones y oraciones bueno es una cuestión de fuerza mayor pero igualmente todo es manejable con la ayuda de Dios entonces la instructora pues les ofrece su mal sincera disculpa a la distancia igualmente ella tiene un canal alterno vía whatsapp con ustedes con algunos aunque no es obligatorio que ustedes se incorporen en el mismo porque alguna eventualidad del caso pues para que resuelvan alguna inquietud por dicho con algo porque el espacio oficial de interacción de la plataforma recuerden damas y caballeros el espacio oficial de interacción de la plataforma ya que sus diferentes inquietudes y demás ustedes tienen el derecho de hacer algún seguimiento como tal pero siempre y cuando usted plane su inquietud en el foro de dudas porque el instructor tiene espacio de 24 horas ya sabe y si no se presenta ningún inconveniente personal o técnico de parte del instructor de darle respuesta o direccionarlo al área encargada entonces el espacio oficial de interacción de la plataforma la instructora muy amablemente pues tiene ese otro espacio para que pueda interactuar con ustedes entonces para que de alguna forma puedan seguir hablando en contacto con ella y cualquier inquietud o que tenga mal detalles al respecto sobre esa evidencia pues pueden tenerla de primera mano no sé si tengan algún otro comentario o alguna información que quieran que les aclare de manera especial los escucho los leo muchísimas gracias Fernando muy amable ok Carolina muy gentil entonces lo que me queda decirles es consulten de una vez ya que tienen la disponibilidad de tiempo consulten el video que les compartí vía el chat de esta información de muy buena información de calidad que les relacionaba a parte del servicio del cliente del enlace que les compartí a continuación se los voy a compartir nuevamente para que lo consulten lo absorben no supera más de los 30-35 minutos si la memoria no me falla ya tuve la oportunidad de hacer el proceso de publicación en el canal de la instructora entonces de mi parte pues fue un gusto haber interactuado con ustedes y ya quedan siguen al tanto con la compañera Yamile para que cualquier novedad en especial puedan seguir comunicándose con ella listo pues de pronto si les pido la comprensión y la el caso en la eventualidad que intente comunicarse con ella vía telefónica o vía whatsapp hay situaciones que pronto no va a poderlos actuar de manera diligente como lo ha venido haciendo durante su proceso de formación no me queda más que desearles un feliz descanso y seguimos al tanto y un gusto haber compartido este espacio de tiempo con ustedes muchísimas gracias que estén muy bien gracias gracias muy amable Laura gracias doctor profe con muchísima gusto leyes igualmente jaider carolina muy amables feliz descanso gracias 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 por ver el video.